Con todo el cariño y sentimiento Edgar Cobarín ¡Yeah! ¡Sagrado! ¡Eso sí! A mí me pasaron muchas cosas En el amor pasan muchas cosas Sufrimiento me pone en la vida En el trabajo yo quiero luchar Días y noches yo quiero viajar Para seguir, seguir adelante Llorando, llorando Estoy derrendando lágrimas La gente pensará que yo vivo cantando De Dios Llorando, llorando Estoy por las cosas que me pasan Que saben, que saben de mi vida Lo que yo pasé Lo que yo pasé Sufrir y llorar Nadie sabe mi vida ¡Eso sí! ¡Eso sí! A mí me pasaron muchas cosas En el amor pasan muchas cosas En el amor pasan muchas cosas Sufrimiento me pone en la vida En el trabajo yo quiero luchar Días y noches Días y noches yo quiero viajar Para seguir, seguir adelante Llorando, llorando Estoy derrendando lágrimas La gente pensará que yo vivo cantando Debes Llorando, llorando Estoy por las cosas que me pasan Que saben, que saben de mi vida Lo que yo pasé Con un disco sola Juliaca, Perú Llorando, llorando Estoy derrendando lágrimas La gente pensará que yo vivo cantando Debes Llorando, llorando Estoy por las cosas que me pasan Que saben, que saben de mi vida Lo que yo pasé Se sufre, pero se aprende Después te libes ¡Sagredor! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! Gracias.